Así es señora guapa, el día de hoy tenemos una entrevista espectacular y es que si usted que me está viendo es motociclista, le gustan las motos, déjeme decirle que este evento le va a super encantar porque el día de hoy tenemos a dos personalidades, así es, el de nuestro querido amigo Víctor y por supuesto a Mari Dragón que nos va a platicar del séptimo aniversario de Rodantes de Acero, un aplauso, ¿cómo están chiquillos? ¡Qué gusto que nos estén acompañando! El gusto es nuestro y primero que nada pues muchas gracias por la invitación a tu programa y por el espacio. Ay no hombre, a nosotros nos encanta que nos visiten, ustedes siempre vienen cuerados, a nosotros nos fascina que bueno, ustedes nos estén visitando y el día de hoy pues bueno, tienen este evento tan impresionante que es el séptimo aniversario de Rodantes de Acero y antes de meternos en materia me gustaría preguntarles, ¿cómo es que se realiza? ¿Cómo comenzó este proyecto? Bueno pues este, como lo comentas, este proyecto empezó hace siete años, estamos festejando nuestro séptimo aniversario, este empieza con amigos, amigos motociclistas, entonces dijimos vamos a hacer un motoclub y ya tenemos siete años aquí festejando con todos ustedes. Oye eso se me hace sensacional porque aquí como bien ustedes lo dicen pues bueno, se trata de unir a toda la gente que son apasionadas de las motos, que son apasionadas motociclistas y lo mejor de todo es que tratan de hacerlo también con causa y en esta ocasión pues bueno, me gustaría preguntarte si este motoclub tiene algún propósito en específico. Este, fíjate que sí hacemos bastante de altruismo, este, en esta ocasión como tal el evento no lo realizamos para alguna causa en especial, eso durante el año lo realizamos, vamos haciendo diferentes eventos, ahora, ahorita que lo dices va a haber una rifa también con, con causa que se va a llevar a cabo ese día. ¡Órale! Hay un compañero que tuvo un pequeño percance y este, siempre tratando también por ese lado este de apoyar, ¿no? Claro, y es que eso, y es que eso de, de eso se trata, yo siento que ustedes son más como una familia, ¿no? Así es. Una familia por elección y yo siento que es de las cosas más bellas que nosotros podemos hacer como seres humanos, ¿no? Sí. Ok, ahora ya, platíquenme un poquito de lo que vamos a poder ver en este exceptivo aniversario. Bueno, pues vamos a tener este música en vivo, ahí va a decir que para todos los gustos, hay desde rap, bandas de rock y también un norteño como... ¡Ande! O sea, que hay de para todos, hay para todos. ¿Y cómo surgió esta idea? Este, surge, esto es algo muy común en los motos, en los clubes de motos, ¿no? Ajá. Este, festejar, hacer una fiesta en grande y desde ahí viene, ¿no? Esto ya viene de muchos años atrás, este, año con año tratar de hacer una fiesta, ¿no? Es como un cumpleaños. Un cumpleaños de todos. Y queremos que todos vengan a festejar con nosotros y a pasarla bien. Oye, me parece sensacional y a ver María, a ver, platícame un poquito, ¿qué más vamos a poder ver? Ver, ¿qué más podemos disfrutar después de, bueno, de este centavo aniversario? Claro, claro que sí. Mira, pues va a haber también una zona camping, como dice aquí Víctor. Hola. La idea es que vengan muchos amigos, motocrups y otros lugares y tengan un espacio donde quedarse y se sientan seguros. Va a haber zona camping, va a haber zona gastronómica, música. Realmente va a haber todo un conjunto ahí para que la gente no tenga que salir a nada. Ajá. Y todo lo que necesiten está ahí adentro en el evento. Y aparte, pues la convivencia, ¿no? Que vean también las motos que va a haber, cosillas así. O sea, no, y además de eso, por ahí me contó un pajarito de que van a tener muchas sorpresas. Sí, hay muchas sorpresas, hay concursos, este, y pues premios ahí que vamos a tener para la gente. ¡Órale! Me parece disnacional. De hecho, aquí en pantalla estamos viendo, pues bueno, algunas imágenes y también, bueno, aquí también estamos viendo que va a ser el 2 de marzo del 2024 aquí en Morelia, Michoacán, ¿es correcto? Así es. ¿Cómo podemos ser parte? A ver, dinos, ¿hay domicilios y podemos comunicarnos algún número de teléfono, si hay boletos? ¿Cómo, cómo, cómo va a estar ahí la dinámica? Este, mira, la dinámica, este, lo que nosotros hacemos es una bendición de cascos primero, el día 2 de marzo. Comienza en el Santuario del Santo Niño de la Salud, quien guste acompañarnos desde ahí. Y el recorrido es hacia la dirección del evento, que es Avenida San Juanito, si cuero, sin número, se llama Balneario La Isla. Ahí los esperamos a partir de las 2, 3 de la tarde, quien guste llegar y hasta que el cuerpo aguante. Oye, eso me parece sensacional. Y entonces, a ver, cuéntame, ¿es un evento para chicos grandes, puros, grandes, puros, chicos? Bueno, a ver, platícanos. Es un evento totalmente familiar, como ya lo dijo Mari. Es para todas las edades, para toda la familia. ¿Y tiene algún costo asistir? Tiene una cuota de recuperación de 20 pesos por persona. Es súper accesible. Muy, muy accesible. Casi nada, casi gratis. Y aparte de eso, en la compra de su entrada se les va a estar dando un pin y un sticker. Entonces, pues es prácticamente, se les va a regresar ahí la pequeña recuperación. Recuperación que dieron. Oye, eso se me hace algo sensacional. O sea, vamos a reír, a bailar, a, pues ahora sí que a dar la vuelta entre todos ustedes. Oye, eso se me hace algo sensacional. Y aproximadamente, ¿cuánto aforo es el que ustedes están esperando? Híjole, sí, esperamos yo con más de mil personas. ¡Santa cachucha! ¿Sí van a caber todos ahí de mañana? Sí, sí caben. Es un lugar muy grande. ¡Wow! No, hombre, pues de verdad a mí ya me dieron muchísimas ganas de ser parte, pues bueno, en este próximo 2 de marzo del 2024. A ser parte de lo que es Rodantes de Acero. Y también otra cosa, a ver si a lo mejor aquí hay algún integrante de la familia que le gustan mucho las motos y que quieran ser parte de su club. ¿Cómo le pueden hacer? Este, ahí ahorita para integrarse al club tiene que ser por una invitación directa de alguien del motoclub. ¡Órale! Ya primero se invita, esto es todo un, este, un, se hace un prospectaje, sí, exactamente. ¡Órale! Pero bueno, igual pueden ir con ustedes a este evento para que puedo, los puedan conocer un poquito mejor y que pues bueno, también se puedan dar la divertida de la vida. Muchísimas gracias, vámonos a ir ahí al 2 de marzo y bueno, no viene tras tanto, vámonos rápidamente a una pausa. Este es un programa favorito, Giro de Chaca.